Y vuelve la alegría, todo el mundo a la pista, todo el mundo vuelve a gozar con los Viking 5. Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré a Coquimbo. Ruega adiós, ruega adiós que algún día tenga que volver. Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré. Ruega adiós, ruega adiós que algún día tenga que volver. Porque el amor que se fue, más nunca volvió. Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Porque el amor que se fue, más nunca volvió. Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Un lindo recuerdo, un lindo homenaje para todas las colegiadas de 15 y un poquito más. Colegiala, bella rosa y motor, dime que soy tu dueño, de que soy el sueño de tu corazón. Colegiala, perece el amor mío, como en azul del cielo, el cristal del árbol, la flor del rocío. Todas las mañanas al pasar para tu colegio a estudiar, quisiera ser el raño del sol que acaricia tu cara. Lichoso es el aire que te besa, con la flor que adorna tu cabeza. O el libro es el que guarda la ilusión que a tus ojos asoma. Escucha, escúchame. Y volvemos, una vez más, con grandes recuerdos. El medallón, para ti compadre, con los Vicky Cinco. Te garantizo que don Fidel, ha de pesar que tan pobre soy. Te garantizo que don Fidel, ha de pesar que tan pobre soy. El mucho dinero podrás tener, pero nunca te da lo que yo te doy. El mucho dinero podrás tener, pero nunca te da lo que yo te doy. Ay, no pierdas la idea. Rosa María, tenemos Andirón. A Montería, también da la idea. Porque a verdad, estaremos Andirón. Y con el cariño de siempre, para nuestros grandes amigos, los camioneros. Soy un camionero enamorado, que recorro mi país entero. Y mientras hago cambio y acerero, no me desespero por llegar. Yo soy un chofer enamorado, que recorro mi país entero. Para mí no hay distancia ni problema, de mecánica o de electricidad. Soy feliz conduciendo, soy feliz manejando, y todo eso en mi camión. Soy feliz conduciendo, soy feliz manejando, y todo eso en mi camión. ¡Esto comienza señores! Vámonos todos a gozar por la calle real. Grandes recuerdos. Vendida de mil colores, por la calle real. La negra pasa bailando, sin poder parar. Y una negra santoquera, vaya sin cesar. Ya me voy con la cumbiamba, por la calle real. Viene la cumbiamba, me viene a buscar. Viene la cumbiamba, por la calle real. Viene la cumbiamba, me viene a buscar. Viene la cumbiamba, por la calle real. Viene la cumbiamba, me viene a buscar. Viene la cumbiamba, por la calle real. Viene la cumbiamba, me viene a buscar. Viene la cumbiamba, por la calle real. Y seguimos gozando con el chanchito de mi tía. Grandes recuerdos para este chanchito. ¡Saposón, compadre! El chanchito de mi tía. ¡Vol tía! De mi tía, como mira. ¡Uy, mi tía varía! Es un chanchito tan bonito, pero es tan maldadoso. Que se sale del chiquero y se va pa' la ciudad. Y mi tío de Ruperto, ¿cuál tío? El marido de mi tía. Este tícurrilo. Es muy tranquilo y muy celoso. Que se pierda el chanchito. Que antes de irse por acá abajo, él me dice siempre así. ¡Rolla el fuego! Cuide el sobrino, el chanchito de su tía. Cuídelo, cuídelo. Cuide el sobrino, el chanchito de su tía. Cuídelo. Cuide el sobrino, el chanchito de su tía. Óyeme. Cuídelo, cuide el sobrino, el chanchito de su tía. Cuídelo, cuide el sobrino, el chanchito de su tía. Cuídelo, cuídelo. Cuídelo. Gracias por ver el video.